A continuación, una nueva emisión del sorteo El Motilón, la suerte de nuestras raíces. Hola, buenas tardes. Bienvenidos a un nuevo sorteo El Motilón. Hoy es 10 de noviembre del año 2021. Los saludamos en directo desde el edificio Rosetal. Apuestas Cúcuta 75 y la Lotería de Cúcuta presentan el sorteo El Motilón número 9797. Para confirmar la legalidad y efectividad del sorteo, hoy nos acompañan los delegados de la Lotería de Cúcuta, control interno de la Gobernación de Norte de Santander y apuestas Cúcuta 75, JJ Pita y compañía. Señores delegados, ¿autorizan el sorteo? Autorizado. Muy bien, mucha suerte a todos los apostadores. Vamos a proceder a jugar las balotas. Mientras tanto les contamos que previamente se realizaron 10 presorteos, asimismo las balotas fueron pesadas y verificadas. Recuerde hacer su apuesta en el punto más cercano a su sector. Vamos a conocer los números ganadores para esta tarde. Iniciamos con el 2, a continuación 7, seguidamente 1 y terminamos con el 1. Ganadores con el superpleno 27-11, ganadores con el pleno 7-11. Señores delegados, ¿es correcto el resultado? Es correcto. Felicidades a todos los ganadores. Las citas a las 9 de la noche en un nuevo sorteo El Motilón, la suerte de nuestras raíces. Recuerde seguirle apostando al chance legal, así generamos empleo y salud para la región. Feliz tarde.